Hola creativos, soy de Creación Esquiariax y hoy yo les voy a enseñar a hacer Brigadeiros. Ingredientes, vamos a necesitar coco en polvo, leche condensada, mantequilla, sprinkles de chocolate y capasillos. En una olla a fuego medio vamos a mezclar la leche condensada, la cocoa y la mantequilla. Vamos a cocinarlo durante 10 minutos, mezclándolo constantemente hasta que haga una mezcla espesa. Tiene que quedar una consistencia como esta. Ponemos sprinkles en un recipiente. Cuando la mezcla ya se haya enfriado la vamos a hacer en bolitas. Cuando tengamos formada una bolita la vamos a robar en los sprinkles. Y así es como nos quedarían listos los Brigadeiros de chocolate. Ingredientes, leche condensada y coco rallado deshidratado. Vamos a mezclar en un recipiente leche condensada y el coco rallado. Cuando tengamos una mezcla así vamos a cubrirlo con plástico y lo vamos a meter en el refrigerador por media hora. En un plato vamos a poner coco rallado. Vamos a hacer bolitas con la mezcla. Y los vamos a pasar en coco rallado. Y así es como nos quedarían listos los Brigadeiros de Coco. Y así es como se preparan los Brigadeiros. Espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, den like y visiten nuestro Facebook. Pura vida. Thanks for watching. Chau 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 ch